La acupunturista, la terapeuta Rosa Nolasco. ¿Qué tal? Bienvenida aquí a Chancay. Sabemos que está usted llevando esta terapia muy importante aquí en la Casa de la Mujer. Se ha aperturado la Casa de la Mujer con las atenciones de acupuntura, de masaje, de reflexología, rehabilitación, de quiropraxia. Las atenciones están de 8 a 12 y media, 2 de la tarde a 5 y media de la tarde en general. Es para el público en general, pero se dice Casa de la Mujer, pero mayormente se está atendiendo a los caballeros. Entonces queremos decir al público en general que venga, que se hagan las atenciones, mayormente para las terapias, las personas que necesitan rehabilitación. ¿Nos habla un poco de la acupuntura? Sí, la acupuntura es un tratamiento mayormente para estabilizar las enfermedades. Cuando ya es muy agudo, solamente estabiliza, pero cuando ya recién está empezando la enfermedad, nos puede ayudar con este tratamiento. Mayormente las personas nerviosas, las enfermedades que tienen, parálisis facial, que sufren de pulmones, alergias, los riñones y mayormente también para las inflamaciones. Siempre hay cierto temor a atenderse, ¿no? Con la acupuntura por las agujas y todo esto. ¿Es doloroso esto? No es doloroso, mayormente siente un par de segundos cuando solamente se introduce la agujita, pero normalmente no hay dolor, no hay dolor. ¿Quiere decir que con esto ya se aperturaron las atenciones en la casa de la mujer? Sí, ya se está atendiendo de lunes, entonces le invitamos al público en general. Con otras atenciones también, ¿no? ¿Qué otras atenciones están aperturando? Masaje, se está atendiendo reflexología, la quiropraxia y rehabilitación. Entonces la invitación a todas las personas que quieran acceder a este servicio. A todo en general, porque el año pasado hemos acogido las personas de Lima, han venido de Huacho, de Barranca, de Guaral mayormente también, entonces esperamos que por este acogimiento que regresen mayormente los pacientes otra vez.